La Torre de Sevilla ¿Dónde estamos? Pues hay que buscar Rey Rey, ¿dónde está? Rey, ¿dónde está? Ahí está, ¿y por qué estamos? Otra vez en el primar Otra vez, que os tengo que enseñar un montón de cosas que hay en el primar para que la veáis esta vez bien, bien, bien con detalle ¿Y esta vez qué es lo que nos va a enseñar? Pues esta vez os voy a enseñar todo lo que hay de vestir de Howard, de Harry Potter Venga, pues para adentro. ¿Quieres verlo? Sí ¿Quieres tener una idea de lo que hay? Yes ¿De lo que cuesta? También. ¿De lo que puedes comprar? También Rey, ¿dónde estamos? Pues al lado de todos los artículos del 90 aniversario, que ya habréis visto ahí Eso ya lo hemos visto, ¿no? Uy, me creía que tenía ya nexia No, pues ahora os vamos a enseñar lo que hay de otra serie, no saga, que a mí me encanta Y está muy lejos de aquí A la otra punta de la tienda Para ver todo lo de Howard Bueno, pues empiezo ya ¿Vienes conmigo? Sí, cámara rápida Ostras, eso ha sido cámara rápida Como antes era Mickey, ahora hay Howard Mickey, Howard Mickey, Howard Y así me puedo llevar a mi bucle Chanda Vale, chanda Y con lo de las rayitas sigo diciendo que me parece Es precioso Y vamos a... ¿Cuál? Claro, y tiene aquí Grifindor... 14 Estos salen 14 Y aquí... ¿Este lazo verdadero o falso? ¿El cual? ¿Este? Este es verdadero Sí, sí, este es para tirar Este sí, este sí Un momentito que aquí tenemos lo de Howard No Mira, Harry Potter Oh, me encanta El búho ¿Quién es el búho? El búho de... Harry Potter Muy bien Henwick Henwick ¿Me lo ponéis en un comentario? Este lo enseñé mal otra vez Es que me encanta Sí, este es preciso Yo lo doyé El que nació en nuestras abuelas De punto Espera, no está tan ancho Porque esto es una S ¿Lo ves? Un momento Y es largo, ¿eh? Oh, perdón, perdón, perdón Posture Posture Siempre posture Oye, como diría Jennifer López ¿Para cuándo? ¿Cómo ir? El anillo va cuando 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 Mira Ay, la zapatilla Qué graciosa Pero son... Infinita A mí me recuerdo para llevártela al hotel Está muy bien Sí, porque esto Es verdad que esto ocupa poco En la maleta Claro, esto ocupa muy poco 4,50 Está muy bien ¿Talla única? Sí Talla única Un par... No, mira, 36,38 39,42 No es talla única No es talla única Eso es muy importante decir siempre Para el chándal de antes El chándal que habéis visto ahí delante Por supuesto Es corto Detallaje corto Que se lleva todo lo corto, eh Tripita al aire Con El escudo de Gryffindor Porque quiere decir que en Hogwarts hay 4 escuelas Es que el diseño Y nosotros somos de... Mira que es en azul Nosotros de Gryffindor Ahí está Yasmina de Slytherin ¿Y por qué? ¿Habrá parcel? Un parcel Todavía no nos ha dicho nada, eh No has visto el vídeo Mira... ¡Mira! ¡Qué bonita! Es que es azul Con Hogwarts La Sniff dorada El búho Ay, qué guapo ¿Y por dentro coméis? Qué bonita, qué bonita ¿Cuánto vale? Sí A ver, póntelo a ver cómo te queda Sí, buen tamaño ¿Y por dentro es? ¿Corsillo? Sí La bolsa de protección Y tiene detrás otro ensignito Sí Perfecto ¿Qué tenemos más abajo? La sudadera de Slytherin Ya, se ve una guapa Ah, ahí está la de Yasmina La de la Bisha La familia de Draco Malfoy ¿Cómo le puede gustar Draco Malfoy? Bueno Todo el mundo tiene su público Todo el mundo tiene su morbo Mira, súper, súper, súper suave ¿Talla? Eh... 37.42 ¿Pone algo? 3 euros ¿Pone DOG, no? ¿Qué pone ahí? Cosi Socks No, no, no ¿Qué pone aquí? Howard Ah, Howard Sí, sí, sí Howard, Howard Mira, hace un finito Howard Ay, mira el escudo 8 Pero este es el escudo de... De Howard De Howard Aquí, Howard ¿Esto qué es? Esto no está aquí ¿Cuánto vale? 8 euros 8 euros 8 euros Venga Ay, mira La mochilita Sí, pero este es de... Para el agua ¿A ver? Para el agua, para el agua Sí, porque aguanta la guilla Con el escudo en grande ¿Precio? Uh, he cogido lo que no tengo 14 Me gusta más la suya No tiene bolsillo ¿No? No ¿No tiene bolsillo interno? No Entonces nos quedamos con esta Mira ¿Y los bolsillos del otro día? Ay, qué bonita esa El escudo seleccionador con el león del difindor Esto lo ponemos con esto Pues sí Y así queda Perfecto Ya hemos hecho un conjunto Y ahí escondida la rey ¿Cuánto vale la parte de arriba? 14 Hemos visto la parte de ropa Y ahora vamos a ver la parte de... Dormir Venga A sobar A dormir Sherca, Sherca, como se dice en Italia Tenemos que ir casi a la escalera de hombre Y lo tenemos aquí Aquí tenemos La camiseta Harry Potter con la... ¿Cómo se llama? Ahí, la bola La Sniff La Sniff Dorada ¿Dorada? ¿Esa es con la que se juega? Sí, al... El Swedish ¡Ay, qué bonito! Y al revés ¿Gryffindor? Sí Y ahí pone... Fuplefaf ¿Eso era? En la otra casa Y la de abajo es... Gryffindor Gryffindor Pero es... Trilla... Finita Sí Con el escudo con el león De Gryffindor Diez Muy bien Casetines Ay, mira Que eres mago total Parece un mago, eh Mago total Para salir de las duchas Las cuatro casas ¿Y las cuatro casas dónde están? Gryffindor Slytherin Valle... Pruple... Prufes Prufes Slytherin De los que nos acordamos siempre de las dos primeras Y... Gryffindor Pero a mí, Rey... Esto me recuerda un poquito a los pijamas de... Auschwitz De los campos de concentración, ¿verdad? De Arrasia Sí Un poquito, un color más bonito han tenido que haber puesto ¡Hola! Hola, buenas tardes Mira, vale 20 ¿Esto es para YouTube? Sí Sí Sí, sí Mira, para ti Qué bonito Para salir... De la ducha En... Tipo, ¿no? Mira Pero es tipo, ¿no? Pero es finito Ah, es finito De patita Vale Ah, qué bonito el buhito Mira, tío El de Hogwarts El de Hogwarts El de Hogwarts Ah, qué gracioso En el buhito Es de chica Por favor, intentar dejar las cositas un poquito más ordenadas Porque aquí los muchachos y las muchachas Se van a llevar todos los días Todo lo que se coja después a su mismo sitio, por favor Y doblar ¿Qué pone ahí? Harry Potter Hay Harry Potter Esto es... Tena de terciopelo Bastante por casa Sí Y se ve en doce Doce, bueno, no está mal Al lado de las zapatillitas Debo Sí, colgadlo, pero es que no tengo pecho No son de me gusta Zapatillitas Aquí están los buhitos de antes Vale, abajo Y aquí tenéis... Camiseta ¡Ah, qué bonito! Es un camisón Un camisón, sí, porque es súper largo 10 Las maguitas son media manga Está muy bien ¿Media manga? Perfecto Ay... Las zapatillas ya las hemos dicho, ¿no? Los cancetinsitos Uy, Diger, me encanta el detalle Es cortito Pero es que mira que son de... Con la blondita Ah, qué bonito Y el escudito Hay varios Claro Mira Están los cuatro ¿Sí? Mira, Gryffindor Gryffindor Me enseñan Slytherin Todo a su sitio, siempre se ordena Slytherin Lo voy a hacer en verde, pero bueno Venga Ravesclath Sí Y el otro Huplefuf ¿Se ve? Es que se ve un poquito peor Sí, pero sabe muy bien Y todo lo que se coja Siempre a su sitio Hay que colocarlo todo en su sitio Esto a su sitio Se ha colado o... Hello Kitty se ha colado Hello Kitty Ah, y el pantaloncito ¿Otro? El pantaloncito ¿Qué va? Pues también con... Con eso El pantaloncito Mira, puede con esta parte de aquí O puede ir mejor, sí Esa es una guapada ¿La parte de arriba? 12 12 euros ¿La parte de abajo 10? Siempre normalmente igual que lo de Disney 2 euros ¿Y a la vuelta hay algo? Y a la vuelta Venga Como de maniquí Ay, como de maniquí La maniquí que hemos visto que está aquí, eh Venta final Cuesta a... 10 Muy bonito Ay, está precioso Pero ya vienen las dos 14 Con el escudo de Howard Con las cuatro casas Los magos, ¿no? El mago de Howard Lo levanto un poco y veis... Sí, por favor La parte de abajo Ay, qué preciosidad Chulo, ¿eh? Me gusta, me gusta Y se mantiene justo Y las otras zapatillas Ay, las zapatillas de plataforma 9 ¾ De pelito Ay, pues vienen para el hotel Qué bien vienen Este sí que es súper cortito Y después tenemos otra parte Sí ¿De chico? Sí, porque ya estamos terminados De chico o chica Exacto ¿De chica? ¿Cambia? Le gusta, le gusta mucho tal Vale ¿De qué casa eres? La camiseta La camiseta ¿Qué cuesta? Eh... 8 Después tenemos esta También La gris Es muy chula Esta camiseta es de Londres De Primark De Miki Que por eso me la he traído ¿Dónde está Miki? ¿Dónde está Miki? ¿Dónde está Miki? Miki aquí Ah, ahí De Primark De Londres ¿Y qué pasa? Que quiero una de Sevilla O Seville O Seville Lo que sea Me da igual Bueno, seguimos ¿Qué más? 2XS 12 euros Se supone que también es... Ancha Eh, pero eso está bien, ¿no? ¿Y el tacto? Es finita Vale Pero por dentro tiene pelito ¿Y por aquí tiene pelito? Sí, aquí es gordito Ah, es muy bonito Ay, esto es abrazable, ¿no? ¡Ay! ¡Gordia! Vale, eso es tuyo, mira La mano... Ese es tuyo Ay... A tomar por culo Venga ¿Te lo vas a poner? Es que ya... Ya lo he dicho yo En vez de ir a los probadores ¿Dónde se lo ha probado todo Ray? Aquí, en la casa Donde sea Ay, ¿me gusta bien? Sí ¿Y lo que son? ¿Gafas? Por favor ¿Qué tiene borlón? Ay, que te gusta a ti un borlón ¿Dónde está el gorro? ¿El gorro? Aquí detrás ¿Dónde está el gorro? Ahí está ¿Cómo me lo pongo? Ay, qué graciosa Mira cómo que... Oye, pues queda bien, ¿eh? Queda muy bien ¿Cuánto vale? ¿12 euros? ¿Cuánto? 12 Ah, pues muy disponible, ¿eh? Ya, ¿por qué no? Voy a poner para la sala ¿Y abajo? ¿Más pantalones? Más pantalones como lo de... Lo que hemos visto antes de la camiseta Que... El color no me gusta Yo como historiador, pues claro Todo lo que sea como el pijama de raya Os recomiendo aquí El niño del pijama de raya Muy bueno A ver... Ay, mirad Aquí tenemos los bolsitos Vamos a ver Rey, ¿cómo es este? Esto es un S-set A ver, yo he dicho un bolsito, fíjate A ver Para meter todas las cosas necesarias Del Grip... Del... Equipo De Grip Dog A ver, vamos por dentro ¿Qué? Ahí te cabe el mani empanado El mani empanado ¿Quién es el mani empanado? Por favor, dilo para la gente que no son de Sevilla El mani empanado es un muchacho que se lo comía todo ¿Qué canta? ¿Pero qué canta qué? El flamenquito No, sevillanas, ¿no? ¿Sevillanas? Sí, mani empanado Se llama mani y se va empanado ¿Es de zapatillas? Bueno Bueno, no pone nada No pone nada Vale, aquí ya... Esto ya lo hemos visto Le encanta, le encanta Mira, mira... Ahí pone... Elicedín ¿Y se lo pone a reír? Raffer... El clan Ahí está, aquí Lo que le gusta a reír estas cosas De verdad Vale, y aquí tenemos... Aosito el día Camiseta ¿Este lo hemos visto o no? El buito, no, este no lo hemos visto Propiedad del colegio de Hogwarts De magos... De... 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 De hechicería, ¿no? Exacto De hechicería y magia, ¿no? Correcto, yo creo que sí Más o menos, ¿eh? Si no me lo ponéis en un comentario Ocho Churillo Está muy bien Iba con este... Iba con ese que cuesta... 10 Perfecto ¿Qué te ha parecido? A mí me ha encantado Muchas cosas Muchas cosas de Harry Potter Después ya hay complementos y demás Pero bueno, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? Como siempre, un comentario Que compartáis el vídeo Que nos pongáis un... Un comentario Un super like Suscribirse a este vuestro canal Activa la campanita Para saber en todo momento Cuando subimos vídeos Y aquí he sido con mis cosas Lo que me gustan ¿Corte qué? ¿No corté? Que se enoja... Ah no, pero si estabas dando llama para terminar, ¿eh? No, no, no Siempre hay un toque final Un extra, ¿no? El Monux extra Mira ¿Qué es? ¿Cuál maquillaje? ¿Cuál maquillaje? ¿Cuál maquillaje? ¿Cuál maquillaje? O para meter ahí zapatillas O las cosas de zapatillas Pero no va a caber las zapatillas aquí Tu 48 no cabe aquí No, 47 y medio no cabe A mí, enséñalo cómo es Las cuatro casas Pero es muy playero, ¿eh? Ahí puedes meter dentro del bikini Eso sí, me cae Porque esto de plástico Sí, sí, sí Las cuatro casas y Hogwarts Me cae 8 euritos Mira, pues entonces sí, ya, ¿no? A ver, el postureo, ¿eh? Esto es el postureo Ahí, siempre postureo ¿Pero luego te gusta un postureo? No ¿Y me sale? ¿Pero luego?